Hola que tal amigos como han estado? espero se encuentren muy bien, este es su canal John Lando. El cuerpo y la tierra están conectados, las temporadas marcan la pauta de lo que debemos consumir para que nuestro organismo funcione correctamente, se desintoxique y se repare. En las frutas de otoño tenemos la uva, que contiene gran cantidad de antioxidantes, tenemos la uva roja y la uva verde, cada una tiene beneficios diferentes para nuestro cuerpo. La uva roja, los beneficios de la uva roja al comerla son, nos ayuda a evitar el estreñimiento, nos ayuda a evitar las infecciones, limpia nuestra sangre, nos ayuda a prevenir enfermedades del corazón y previene el cáncer. Los beneficios de la uva verde, a diferencia de la roja es que contiene menos azúcar y son más ácidas, los beneficios de la uva verde son, nos ayuda a prevenir el cáncer de colon, fortalece nuestros huesos, previene el cáncer de próstata y previene el Alzheimer. Deberás consumir uvas a diario en temporada, coloca en tu frutero, en tu mesa del comedor o en algún lugar como el pasillo, donde tengas donde pase seguido para que tu y tu familia consuman las frutas de temporada. Ahora, para ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicarlo y cambiar la parte interna como nuestros órganos y sistemas, nos ayudamos del aceite de la semilla de uva. El cuerpo es capaz de regenerarse y la naturaleza nos ayuda. Lo que consumimos va intoxicando el cuerpo y se va dañando. El cambiar nuestros hábitos alimenticios y tomar algo como el aceite de la semilla de uva para ayudar a desintoxicarlo cambia por completo tu energía, tu estado de ánimo y los resultados se sienten de inmediato. Eres más activo, más alegre, tienes más fuerza, porque estás dejando poco a poco enfermedades que se van desarrollando en tu cuerpo. El aceite de la semilla de uva tiene los siguientes beneficios para nuestro cuerpo. Al consumir te ayuda a controlar la herpetensión arterial, baja los niveles de colesterol malo en la sangre, aumenta los niveles de colesterol bueno en la sangre, baja los triglicéridos, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a mejorar la artritis, los dolores articulares y reumas porque es antiinflamatorio, ayuda a prevenir los infartos ya que fortalece el corazón. Yo les recomiendo que tomen al despertar, en ayunas, lo primero que vas a hacer es en una cuchara, en una cuchara agrega el aceite de la semilla de uva y trágalo. Espera 30 a 45 minutos y toma un vaso de agua y después desayuna normal. Esto repite lo de lunes a viernes y descansa dos días. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es así por favor regálame un like y me ayudaría muchísimo que compartieras el video para que mas personas puedan ver los beneficios y se animen a tomarlo. Te recomiendo que entres a mi canal y veas mas videos, ahi puedas encontrar testimonios de personas que vieron mis videos y se animaron y platica sus resultados. Suscríbete al canal, este es tu canal John Lando y estamos en contacto. ¡Gracias!